Aplastando botones DJ en acción DJ Giovanni Cariño mío te quiero tanto Cariño mío te adoro tanto Si tu amor no puedo vivir Tú eres la dueña de mi corazón Cariño mío te quiero tanto Cariño mío te adoro tanto Si tu amor no puedo vivir Tú eres la dueña de mi corazón Para toda mi gente Para que una baile dulce Con flor la esquina Siempre para adelante Siempre para adelante Allá para las bandas Un recuerdo más grande Mi corazón sufre por tu amor Mi pobre alma atormentada Solo pensando cuando volverás Y tu amor yo me moriré Mi corazón sufre por tu amor Mi pobre alma atormentada Solo pensando cuando volverás Y tu amor yo me moriré Sobre mi corazón Triste llora A ver que no vuelve esa mala mujer Vuelve, vuelve Peruchín te espera Para bailar y gozar Oye, venganito Como suena este claro Anacuya tú sabes Hasta los vientos Te lloraban Hasta las aguas Te lloraban Siendo mi vida Siendo mi vida Mi corazón Mi corazón Te llorando Hasta los vientos Hasta los vientos Te lloraban Hasta las aguas Te corrían Siendo mi vida Hasta los vientos Hasta los vientos Mi corazón Mi corazón Te llorando Este es mi volumen Para que siempre Para que siempre me recuerdes Que lo baile goce Para ti, para ti El son Y el sabor Ya no me convencés Amor si te encantó Ya no me convencés Amor si te encantó Ya no me convencés Amor si te encantó Oye, venganito Alba Como son Ese teclado Ese teano Es la cosa Sí, sí, sí Allá para mi gente De Zuleta ¿Dónde está mi gente De Chilco? A mi gente De La Merced Allá va mi sabor Ya no me busques más Nunca hables de mí Ya no me busques más Nunca hables de mí Ya no quiero tu amor Cholita perdida Ya no quiero tu amor Cholita perdida Ya no me busques más Nunca hables de mí Ya no me busques más Nunca hables de mí Yo no quiero tu amor Cholita perdida Yo no quiero tu amor Cholita perdida Allá no me busques más No me busques más No me busques más Estaremos juntos Estaremos juntos Juntitos hasta la muerte Corazón Cholita perdida Cholita perdida Cholita perdida Cuando se ama de verdad, nada importa lo que digan la gente Si los dos nos queremos, allí estaremos juntos corazón Con esto va, para mi gente de Chauti, la familia Cacuango, la familia Tarabanda Para toda mi gente, el son Preguntan de lo que yo a ti te quiero Que yo te quiero y que no me importa nada Te preguntan, dile que yo a ti te quiero Que yo te quiero y que no me importa nada Y que no hagas caso a nadie, cuando da de ti en mi vida Si tú sabes que la gente ya, ya tocan de hacer cosas Que yo te quiero y que no me importa nada Lo que digan la gente Mi recuerdos, mi más recuerdos Para toda mi gente de mi conca y el medio Aquí estoy Nuevamente De Luchinchinchito lo dice No quiero sufrir por un mal amor No puedo decir de lo que te amé No quiero sufrir por un mal amor No puedo decir de lo que te amé Y este corazón ya no llores más Por esa mujer que no volverá Y este corazón ya no llores más Por esa mujer que no volverá Y esto va para toda mi gente de Olmero Mi gente de Presidio Mi gente de Santa Rosa de Presidio Para que siempre me recuerdes Yo te di mi amor, amor sincero Amor de pobre, que te ofrezco Yo te di mi amor, que te ofrezco Y esto es la vida en este mundo Que no hay amores para ser feliz Y esto es la vida en este mundo Que no hay amores para ser feliz Un saludo especial Allá para Marijita, Taramata De parte de la manito alba, te lo dice El tianista De Peluchinchin ¡Ay, pero qué sabor! Y vuelve a sabor a Peluchinepas Para toda mi gente de Rincón, Callameño Para que siempre me recuerdes ¡Ay, pero qué sabor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bailando, bailando, rico! ¡Ay, lunita luna de amor! ¡Es iluminadica! ¡Lunita luna de amor! ¡Es iluminadica! Camino desconocido voy buscando Camino desconocido voy buscando Allá para mi gente de Cayande Mi gente de Guamontalgo Mi gente de Guachalán Aquí está tu grupo, amigo ¡Eso! ¡Para ti, para ti! Producción de Johnny Siempre para adelante Mala suerte yo he tenido Yo sufrí por un amor Mala suerte yo he tenido Yo sufrí por un amor Es por un amor maldito Que un día se marchó Que un día se marchó Con un amor Mala suerte yo he tenido De tener un amor maldito Que un día se marchó Se fue de mi lado Corazón adolorido Basta de su vida Corazón adolorido Basta de su vida Nunca pierdas de esperanza De encontrar un mujer Una pierda de esperanza De encontrar un mujer En mi volumen 5 Junto a los amigos De su excelencia floratina Aquí estoy Aunque tú no lo crees Con más sabor Más alegría Más alegría Y recuerda Le voy dejando Querido Ay que nunca me olvidarás Madrecita Y recuerda Le voy dejando Querido Ay que nunca me olvidarás Madrecita Eres tan triste Melodía Querido Ay que te canto Con amor Madrecita Eres tan triste Melodía Querido Ay que te canto Con amor Madrecita Y recuérdame Siempre Madre mía Aquí estoy Tu hijo Peluchín Meme Te lo hice Y esto va para que baile Toda mi gente De mi conca Yambeño Un abrazo grande A toda mi gente Libana Allá voy Allá para mi gente De caucho alto Que lo bailen Dolce Con flor de alquilla Siempre Para adelante Siempre Para adelante Eso Y con esto quiero llegar Un saludo especial Amarillita Fernández Para que baile Goce Allá Juan Montalvo Un abrazo Grande Baile 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 La vida Y la vida Y la vida Que no Padre Mi corazón Y el amor Que por ti Siento Ay Y el amor Y el amor Que por ti Siento Corazón Ay Y la vida Y la vida Y el amor Y el amor Y el amor Siento Allá voy Allá para mi gente de González Mi gente de San Pablo Allá voy con más sabor Son como las chiringoyes Son como las chiringoyes Por encima dulce, dulce Corazón Por adentro gusanado Corazón Por encima dulce, dulce Corazón Por adentro gusanado Corazón Con eso quiero agregar un saludo A mi gente de Urcucuí A mi gente de Timantino Allá voy mis sabores Allá para mis amigos Y mis amigas Allá en la Rosa Prima Siempre te recuerdas el mundo Para ti corazón Eh, eh ¿Dónde está Joaquín Novoa? Allá en Pecillo ¿Cómo te recuerdo? Baile bonito, baile, baile Sabor ¿Cómo se baila mi gente de la Lloran? A mi gente de San Esteban Para mis grandes amigos ¿Y qué le dice a mi gente de Santa Clara? Allá va mi sabor Óyeme, Blanquita Allá ha empezado Recuérdalo siempre Soyeme, Blanquita A mi gente de Santa Clara A mi gente de Santa Clara